El DNU se va a tratar en el recinto el 30 de mayo. Ahora hay una reunión de comisión de asuntos constitucionales donde ellos modifican o pretenden modificar el DNU a su vez. Esto está mostrando una gran improvisación. Diría que esto es un show en el marco de un año electoral. Macri quiere posicionarse políticamente, confrontar con el gobierno y entonces se le ocurrió lo del DNU, la libertad de prensa, etc. La verdad que la legislatura está en sesiones ordinarias, no hay necesidad del DNU, no hay ninguna situación, porque afortunadamente uno prende un canal, apoyan al gobierno, otro prende otro canal, critican fervientemente al gobierno, hay otros que tratan otras cosas, hay pluralidad y esto tenemos que defenderlo. Ahora, la verdad que lanza un DNU que ahora incluso quiere modificar porque dice que quiere mejorarlo, insisto, muestra cómo han improvisado en esto. Un DNU que avanza sobre leyes nacionales, sobre competencias federales, sobre lo que tiene que hacer el Parlamento Nacional, lo que tiene que hacer el Parlamento de la Ciudad. Por lo tanto, solo sería viable si la Ciudad de Buenos Aires independiza de la Argentina y se funda la República Porteña. Esto no es así. Por lo tanto, creo que no va a tener destino judicial, es un DNU claramente inconstitucional, pero bueno, estamos en esta discusión entre el oficialismo que quiere avanzar en este show de parece que se viene abajo la República y nosotros que decimos, muchachos, estaremos en año electoral, pero no avancen con leyes que van de frente y chocan con la Constitución Nacional. Es objetable tratar un DNU que tiene objeción por parte de la justicia de dos artículos. Pero no... A ver, lo que dice también el juez es que hay muchas cosas que avanzan sobre legislación y competencias nacionales que debieran decirlo los diputados nacionales y no legisladores de la ciudad. O sea, lo deja muy vulnerable al DNU.